Agradezco enormemente al banco ya que esto es un reto que muchas empresas no creían por el tema de que es un deporte no muy común en el país. Ban Reservas ha sido el main sponsor mío desde que empezaron a apoyarme y la verdad que sin el apoyo de ustedes nada de esto hubiese sido posible. Nosotros nos hemos dedicado a apoyar a los jóvenes dominicanos en el deporte. Cuenta con nosotros porque sí creemos mucho en los jóvenes deportistas y ese deporte con tu dedicación sabemos que vas a llegar lejos. Sigue con ese empeño, sigue contando con nosotros, nuestro apoyo va a ser un apoyo incondicional porque sí creemos en la juventud dominicana y es como siempre decimos es el banco de todos los dominicanos.